¡Estoy listo para esto! Nah, tiene que ser uno de estos dos. Esto es muy difícil. Dejaré que el destino decida por mí. Y... ¡Azul! ¡Bien! Aquí viene el slime. ¿Estás listo para esto, Brian? ¡Allá vamos! ¿Qué es? Definitivamente necesito protección para esto. Será mejor que contenga la respiración. ¡Qué suspenso! Un poco más pegajoso de lo que esperaba. Y mucho más asqueroso. No puedo ver nada. O tal vez no quiero ver esto. Me alegro de haberme puesto la chaqueta. Lástima que no me cubrí la cara. ¡Esto es demasiado slime! ¿Alguna posibilidad de que esto termine pronto? Porque se está poniendo bastante asqueroso aquí. ¡Muy desagradable! ¿Estás bien ahí abajo? Bien no es la palabra que usaría. Trae la próxima sorpresa. No confío en él. ¡Hazlo! El botón detrás de mí. ¡Prepárate para el impacto! ¡Es hora de limpiarse! ¡Es la hora del baño de burbujas! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Es como un relajante baño! ¡Yujú! ¡Esto es genial! Supongo que no tendré que ducharme más tarde. ¡Esta belleza de baño me está limpiando! ¡Llámame la reina del baño de burbujas! ¡El próximo es asombroso! ¡Aquí viene! Este es un verdadero monstruo de espuma. ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Ja, ja, ja! Finalmente es mi turno. ¿Cuál voy a elegir? ¡Este! ¡Oh, cielos! Espero que le guste el color verde. ¿Es pintura? No, incluso mejor. ¡Es dinero, cariño! ¡Que llueva el dinero! ¿Hay como 10 mil dólares aquí? Espera un segundo. Esto es dinero real, ¿no? ¿Qué he hecho para merecer esto? Es como si nunca terminara. No tendré que volver a trabajar nunca más. ¡Soy un hombre rico, cariño! ¡Estoy tan feliz! ¿Elijo sí o no? ¡Ah, sí! Espero que sea algo bueno. ¡Uh, un frasco de Nutella! ¡Sí! De acuerdo. Este desafío de TikTok se ve genial. Bueno, ya tenemos una caja. Hmm, me pregunto qué hay dentro. No huelo nada. ¿Nada? Ah, entonces no me fío. ¡Me arriesgaré! ¡Uh, fresas frescas! ¡Oye, me las gané! Pero sabes que amo las fresas. Bueno, llegó la siguiente caja. Digo que sí esta vez. Um, siento algo. ¿Un limón? ¡Oh, no! Lo siento, pero debes comerlo. Son las reglas. ¡Ah, aquí voy! Dios, no puedo creer que lo hayas mordido así. ¡Tan ácido! ¡Es tan ácido! ¿Escuchas algo? No, no lo creo. ¿Y tú? No sé qué habrá dentro. Pero es hora de averiguarlo. ¡Qué lindo! ¡Un caracol gigante! ¿Lindo? ¿Quién es el caracol más lindo del mundo? Mientras no está mirando, besaré a mi caracol. ¡Oh, Dios mío! ¡Se convirtió en un príncipe! ¡Asco! ¡Wow! ¿Qué demonios? ¿De dónde vino ese tipo? ¡Ah! Seguro besó a su caracol. ¡Labios fuera, caracol! Oye, ¿qué haces? ¡Oh, qué asco! ¡Tu cara tiene baba de caracol! ¡Oh, dos cajas esta vez! ¿Qué fue eso? Eso fue extraño. Intentaré de nuevo. Es blando. ¡Oh, lo sacaré! ¡Ah, slime! Eso no da miedo. Es divertido y elástico. Al menos no fue otra serpiente. Bien, aquí voy. Slime, ¿estás ahí? ¡Ah, ahí está! Eso no es slime. Es una rana. ¡Oh, me pregunto si será un príncipe! Solo hay una forma de averiguarlo. Primero pondré su corona. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Qué guapo! ¡Aquí voy! ¡Uy, funcionó! ¡Mi príncipe! ¡Estoy tan feliz! ¡Viva! ¡Oh, vaya! ¡Hay slime por doquier! ¡Ok, próxima caja misteriosa! ¿Qué fue eso? Creo que fue agua. ¿Será un tiburón? Los tiburones me aterran. Bien, puedo hacerlo. ¡Oh, no creo que sea un tiburón! ¡Ah, algo me atrapó! ¡Es una broma! ¡Te tengo! ¡Veamos qué es realmente! ¡Oh, solo es un pequeño pestorado! ¡Es mucho más lindo que un tiburón! ¡Oh, mira como nada! ¡Vamos a averiguar qué tengo! ¡Uh, yo también tengo agua! ¡Quizás sea otro pestorado! ¡Oh, el acuario está vacío! ¡Eso no es misterioso! ¿Hola? ¿Hay peces ahí adentro? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mira lo que puedo hacer! Tomaré este marcador y una cuchara. ¡Haré un pequeño dibujo! Y ahora pondré la cuchara al agua. ¡Guau! ¡Hiciste un pececito! ¡Ahora uno azul! ¡Uh, me encanta ese! ¡Este será lindo! ¡Ya verás! ¡Tenía razón! ¡Hiciste tu propio acuario! ¿Cuál de estas bebidas quieren? Espero que esto no me haga enfermar. ¿Te preguntas qué hay ahí? ¡Sólo algo de nieve! ¡Y fresas! ¿Qué sería una malteada sin la leche? Se ve muy bien para mí y se convierte en un bonito color rosa. ¡A quien le toque esto es un suertudo! ¡Rico! ¡Es una malteada de fresa! ¡Estaba deliciosa! ¿Eso significa que me tocó la fétida? ¡Ay, no! ¿Qué hay en esta cosa? ¡Pues algo de jugo de pescado, claro! ¡Y recién salido de la lata! ¡Ay, el olor fresco del agua salada! ¡Qué acabo de tragar! ¡Necesito una cubeta! ¡Tan desagradable! ¿Qué sigue? ¡Tetín, marín, dedo, pingüe! ¡Vas! ¡Muy bien! ¡Esta es dulce como la miel! ¡A todo el mundo le gusta esto! ¡Ay! ¿Cómo entraste aquí? ¡Dulce miel! ¿Crees que el mío también es dulce? ¡Veamos! ¿Mostaza, alguien? ¿Quién necesita un hot dog? Solo hay que echarla en la bebida. ¡Bien espesa! Pero aún no he terminado. Un poco de agua lo hará bebible. Esto no se ve muy bien. Pero no soy yo quien debe beberlo. Y menos mal que es así. ¡Cuidado! ¿Qué es este veneno amargo? Te ves gracioso cuando estás triste. ¿Has visto eso? ¡Ven aquí, abeja tonta! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Oh, oh! ¡Atrápala! ¡Parecen enfadados! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso fue muy extraño! ¡Me alegro de no ser Zoe! ¡Atrápala! ¡Eso fue muy extraño! ¡Me alegro de no ser Zoe! ¡Parecen enfadados! ¡Eso fue muy extraño! ¡Eso fue muy extraño! ¡No! ¡Bien! Gracias por ver el video.